Vamos con los saludos del vídeo anterior, para los primeros comentarios Un saludo para Ariel de Sniper, un saludo para Iván M.A Un saludo para Oscar Montellano, para Kimo Rey Un saludo para Raptor-X, para Ronaldo González Castillo Y para Bravo Kamikaze, chavales, os dejo con el gameplay de hoy Que lo disfrutéis, que de eso se trata Muy buenas, ¿qué tal están, túles? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1 Estamos en la Primera Guerra Mundial y vamos a jugar una partidísima Pero antes, quiero que veáis esta... Mira, fijaos, fijaos La Machinem Pistol 1912 Hemos estado jugando con un suscriptor que está aquí en la patrulla Con Patroski y hemos desbloqueado este arma Hemos estado jugando en Conquista, lo hemos desbloqueado Y hemos venido corriendo aquí, a jugar TCT para poder probar Y para poder traeros un gameplay Vamos a ver si se nos da bien Y a ver si, bueno, pues si se nos da bien de puta madre Si estáis viendo este vídeo es porque se me ha dado bien Las partidas que, las partidas o las partidas que grabe No voy a contestar al suscriptor Pues estamos en modo youtuber Vamos a estar lo más concentrado que se pueda con el comentario y con la partida Y nada, esto empieza ya Es un arma que me lo habéis dicho Nada más salir el DLC De Turning Time Bueno, mira, qué inglés, cómo controlas Y nada, esto empieza en 10 9, 8 Y va a empezar ya Lo primero que vamos a hacer, somos británicos Con lo cual vamos a salir Vamos a salir en un buen respawn Lo primero que vamos a hacer es lanzar las granadas anti-tanque Espero salir cerca del respawn de los... Nah Está muy lejos Esperaba salir cerca del respawn de los otomanos Pero no, mira, fijaos, fijaos Han abierto las puertas al colegio Vamos con esta pistola Es una pistola realmente Madre mía Se ha desaparecido Me recuerda mucho a la G18 O sea que no... No sé, no sé vosotros No sé lo que le habéis probado Que tal puto chemo pone A ver Vale, perfecto Recargamos Vamos a ver si podemos colar la... La granada anti-tanque Madre mía Yo la consumo y se come la granada Madre mía Qué buena gente eso Aprovechan todo, eh No desperdician nada Vale Vale, perfecto 900 rondas por minuto Creo recordar que en el CTE Antes de que sacaran este arma en el juego base Le pillamos por detrás Claro que sí Digestión de plomo por la espalda Tenía 1200 rondas por minuto Si no me equivoco Tenía una cadencia más alta Madre mía Qué demostración de talento En serio, tío ¿Quieres matar? Madre mía Qué demostración de talento No sé quién de los dos era más manco ¿O él o yo? Estaba disparando las plantas Creo el tío Creo recordar que en el CTE Tiene una cadencia elevada No como ahora Está muy lejos, tío No como ahora Ahora creo que tiene 900 rondas por minuto Corregidme en los comentarios Que sé que se os da de puta madre La recarga creo que A ver, la recarga Que me entere yo Creo que es como Como lo que pasa con el Rigotti Madre mía El de las escopetas El compañero Quiere matarle, tío ¿Le matas o no? Vale Uh, uh, Batman Batman Acaba de caer del cielo Vale, nada Vamos a colarnos por aquí Bueno Creo que me entere yo Que esos riñones O esos pulmones Pasen hambre Hostia, una granada por aquí A ver Compi Compi, eh Que hay una aquí Eh Compi, yo no tengo munición Mátale Encima es apoyo, creo A ver si A ver Si es un apoyo Bah Mierda Vamos a buscar un enfrentamiento Un poquito más cercano Llevo la obrez Con el Doraemon Y el camuflaje Lo habéis dicho mucho Ponte camuflaje, chimo Pues aquí lo tenéis 85, en serio Venga Me viene de puta madre, tío Vamos a cogerle la clase ¿No? ¿No? Vale, pues nada Ah Estoy Vale, vale Creo que hay una Creo que No A ver, sí Que me entere yo Que creo que cuando matas un apoyo Coges la munición automáticamente Creo yo Coño, a mis colegas no le toca Ni con wifi Ahora te digo yo Vale, pues nada Recargamos Este me recuerda mucho A la G-18 Vale, estoy pillando La recarga A ver si llega la granada Allí Ah, pues lanzamos la otra A ver Me estoy pillando la recarga Y es como el Rigotti Rigotti En el caso del Rigotti Tienes que gastar De 5 en 5 balas Aquí tienes que gastarla De 8 en 8 ¿Tú te crees que yo estoy Para pensar en gastar 8 balas? Yo le doy al botón Que se coman todas las balas Que quieran Vale A ver He visto a un mecánico Pero si no hay nadie ahí Uf, he visto ahí Un sniper que me está mirando mal Es muy divertida esta pistola Mejor Más divertida que el arma de médico Que os traje Os traje ayer Y no me puedo quejar Porque estoy teniendo suerte No tengo mucho tiempo para grabar Y la partida de momento Se nos está dando bien O sea que O sea que Yo no consumo No me di marihuana Que no consumo Y la que tengo Es de uso propio Uso personal Venga A tu puta casa Mierda ¿En serio? A cerrojar a tu puta casa En serio, tío No te puedes poner ahí Sin cobertura Sin nada A recargar No tengáis prisa por morir Chavales Yo entiendo que vuestra vida Es una mierda Pero no tengáis prisa por morir Tenéis que procrear Tío, esta pistola Está rotísima Recarga, recarga, recarga Ah, mierda 16 balas Se las ha comido todas Mierda Tío, es que Qué mal Qué mal Mira, os voy a decir una cosa Yo no sé qué tal se me dará Voy a jugar dos, tres partidas más No sé qué tal se me dará Pero Tengo ganas de más Quiero controlar Tiene un time to kill Muy elevado Esta pistola Aunque es un arma principal Ya lo sé Pero esta pistola La G18 Deba a 301 Y lo que voy a hacer Es seguir practicando con ella Y controlar el time to kill Porque Con 16 balas Debo matar a dos por lo menos Y solo mato a uno Pues ese se desmaya Entonces Es que yo también Soy de gatillo fácil ¿Sabéis? Mierda Que me matan Que me matan Le meto los breves En toda la cabeza Tú derrapas Miren aquí que derrapas ¿No? Ah Qué mala suerte, tío ¿Dónde estás? Tío ¿Qué pasó? Vale Está arriba del todo Tiene la misma Tiene la misma cadencia Que el automático Con lo cual Yo creo que podrían dejarle Dejar esta pistola Este arma principal Perdonarme Porque me refiero A este arma Como una pistola Podrían dejarle Como estaba en el CT Un poco más elevado Si no No tiene sentido 16 balas Y el automático Tiene 21 O 26 balas Creo que tiene el automático Con lo cual En la misma cadencia La gente va a ponerse el automático Quitando ahora Pues con la tontería Con la novedad Pues vamos a probar Y a disfrutar de esta pistola Uy, vasos, tío ¿Dónde coño está? Estáis ahí arriba Sube, compi Vale, estamos dando desde aquí A ver si nos llega la granada Mírale, mírale Te vas a hacer daño, machote No quieres con la obrez Pero tengo esta La machine pistol O pistol O machine pistol Ya que sé, tío ¿Cómo coño ese llave? La 1912 Esa La que te deja el pecho Más abierto que una farmacia de guardia Es que mira, es increíble, tío Es que Uf 14 balas no puede ser, tío Esta pistola tiene que matar Con 8 por lo menos Seguro 8 balas Pero claro Es que controla tú el gatillo Y con el gatillo No me refiero al enemigo del perro No Me cago en la puta Hay un tío ahí Que me está mirando mal Uy, hay uno que ha encontrado el premium A ver este de aquí ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Madre mía! Se le ha jodido el teclado a ese Como a mí Hay uno aquí Creo que va a haber ¡Sorpresa! Vale, ahora está muerto Oigo gente arriba de la casa Sí, está aquí arriba Si no me fallan los cascos de móvil Los auriculares, teléfono Pues nada, no No había nadie Está liado el compañero con alguien aquí Uy, hay una granada enemiga Y yo paso de ese Lo siento, eh Lo siento, copiado Búscate la vida ¿Dónde estáis, tío? La verdad que ya Ya estoy un poquito más calentito Vale, al principio pues Estaba con la tontería De desbloquear esta pistola En conquista Y al final Pues hemos jugado La tercera partida de TCT Y ya estoy más caliente Ya estoy más calentito, eh Madre mía Que pesado Que ya lo he dicho muchas veces Yo no consumo marihuana No me la lanzéis No la quiero ni gratis O hay gente allí Me he flipado De cadera O ha matado al compañero Vale Es que me sobra Me, me, me Me sobró una ráfaga o dos O cuatro Creo, no sé Pero eso tengo que controlarlo, tío Voy a practicar un poco más Lo importante que es que Con la novedad del DLC Sube, mira, mira La voy a hacer labracadabra Ahora me beso Ahora no me beso Ahora está puerto Quiere dejar de meter balas, tío Vale Oigo pasos por detrás Que te oía, moreno Te oía A ver No No me jodas Que fallo Toma Y digestión de plomo por la nuca Bueno, la granada Me la ha colado por la ventana El cabrón Se la esco puta ¿Cómo me la ha colado, tío? Sí Ha sido el mismo Me la ha colado Ha subido por la zona de arriba Joder Estoy rodeado Estoy escuchando pasos, tío Tiene que estar aquí Todo el origin Seguro es que oigo pasos Demasiados Esta pistola Hay que jugar muy con cabeza Saber en qué momento Bueno, es que arriba Me parece que hay uno, tío Pero al fin ¿Sabéis que también oigo pasos aquí abajo? Mira, sí, sí, sí Madre mía Vamos, mete balas Hostias Mete balas rápido, tío Pero más rápido Estoy tocadísimo, eh Demasiado Estaba tocado Ah, qué pena, tío Pues nada No sé cuánto se te dice Está pillando Mira Por lo menos reanímame, copi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Tengo el teclado nuevo Y me pasa que las teclas Se pulsan solas automáticamente Gracias, copi Gracias A ver ¿Lo has matado, compañero? Vale, vale Sí Sí, sí Me gusta esta pistola, eh Me gusta mucho, tío Me divierte Me está divirtiendo, eh ¿Dónde vas, chavalote? No Tío Sí, sí De ocho en ocho Toma, ahí, ahí Ahí lo llevas, chavalote Digestión de obrez Todo el pecho Vale Bien, bien Estoy rodeadísimo Estoy rodeado Perfecto Hay uno aquí abajo He visto un médico Que no me vengan por las escaleras Vale, ahora hay un asalto ahí Cubrimos las espaldas siempre Madre mía Hay que tener paciencia, eh Es introvertido Es introvertido Lleva escopeta Lleva escopeta Que manía Como lanzarme marihuana, eh Este va a pagar los platos rotos Oh, doble caos No No, no, no Es que ni se ha enterado que está muerto Se sigue dando la A, D, A, D A las teclas Había por aquí un moreno En serio, tío Que pesados con la marihuana Es que huele bien Quería oler un poquito, chavales No No hay nada Ha sido algo Soy humano Vale, a ver Hola, vecino Usted, un puro nervio Gracias, gracias, compi Me está a tope aquí el de la patrulla El suscriptor Vale, esto va a acabar 96 Y que vamos a perder Está claro que vamos a perder Está, está arriba el de la casa, tío Sigue arriba el tío de la casa Oigo pasos, tío Pero no sé si A lo mejor está arriba No sé dónde está Oigo, mira Aquí hay uno, por ejemplo No te vayas Eso es Así me gusta Que no te vayas nunca Si tu dosis de área de plomo Yo te doy la dosis La dosis Necesaria Hay alguno que muere de sobredosis Hay uno por aquí En serio, tío Con dinamita, mis colegas Con dinamita, no 97 tickets vamos a perder Es que ya ni aunque vaya con el mini automático Ni que vaya con la G18 Esto no nos salva a nadie Bueno, chicos Vamos a seguir cerrando el vídeo Espero que os haya gustado Por mi parte nada más Que deciros Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo El puto teclado 23 No está nada mal, eh Las dos partidas Así a la primera, eh, chavales Hasta luego, gandules Adiós Ser buenos Vámonos 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 Vámonos